¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Aquí estamos en nuestra sección de fichajes de Lina, Zuma y Leven Go y es el turno de Bellatrix. Y aunque este personaje ya lo hemos sacado, incluido en el fichaje de otro jugador, también hemos tenido peticiones para sacarlo en plan solitario y principalmente lo hacemos porque hemos visto que en algunas guías decía que Bellatrix cuando la fichas viene con el espíritu guerrero alfil negro y esto no es así. Por lo tanto hemos decidido hacer el fichaje individual para demostrar que no viene con alfil negro. Alfil negro viene con el jugador Alfilo Blackside en la versión sombra y Alfi Whitehears en la versión luz, que ambos se fichan en el escondijo de los hackers. Fichaje que también haremos pero más adelante. Y bueno, dicho esto, quien nos había pedido Bellatrix son Juan Miguel Villegas, Torch Robben, Christian Sentis y pierde al PS. Bueno, pues un saludito para vosotros que nos habéis pedido a esta jugadora en concreto y vamos a empezar ya con el fichaje. Como siempre, iremos primero a buscar todos los objetos necesarios para hacer el fichaje y luego iremos a por todos los jugadores en sus fichatrones de origen. Todo ello intentando dar las menos vueltas posibles. Todo ello, como siempre, he escrito en la descripción del vídeo en el mismo orden en el cual lo hacemos. Pues bien, vamos a empezar ya con los requisitos que nos piden. Y el primero de ellos es confianza cósmica. Confianza cósmica lo conseguimos en la cadena de Julia contra Genesis y contra Chaos. Cualquiera de los dos nos sirven. Pues aquí tenemos la cadena de Julia y vamos aquí al Chaos o Genesis. Cualquiera de los dos para confianza cósmica. Muy bien, siguiente requisito que necesitamos es la super técnica barrera de cristal. Y esto lo conseguimos en el barrio de tiendas. Exactamente en el todo técnicas del restaurante Rai Rai. Así que vamos para allá. Y hablamos con el todo técnicas. Y buscamos barrera de cristal. Barrera de cristal, aquí la tenemos. Lo podemos conseguir aquí o en el todo técnicas de la ruta pinball. Siguiente requisito. Otra super técnica. Rodillazos atómicos. Pero para poder comprarla tenemos que movernos hasta el callejón. Y en el todo técnicas de aquí la encontraremos. Aquí tenemos al todo técnicas del callejón. Hablamos con él. Y venga, buscamos rodillazos atómicos. Aquí la tenemos. Lo podemos comprar aquí o en la Royal Academy. Y para acabar en la zona del barrio de tiendas necesitamos la foto a Achilles. O Aquiles. Que la encontramos en los recreativos en el escondrijo hacker. Venimos para acá. Y es esta pequeña figurita que hay encima de la mesa. Como ya tenemos la foto hecha, pues no nos sale el icono de la cámara. Pero aquí es donde hay que hacerla. Nos cambiamos de zona y nos vamos hasta los apartamentos Windsor. Porque en el balón bazar de aquí podemos comprar botas de primera. Hablamos con el vendedor. Y buscamos botas de primera. Aquí las tenemos. Las podemos comprar aquí o en el santuario. Nuevo cambio de ubicación. Esta vez nos vamos hasta el hospital. Y en el hospital podemos conseguir balón invertido en las pachangas contra gafasoles. Los gafasoles son los primeros que nos salen a la izquierda. Estos de aquí. Hablamos con ellos. Iniciamos la pachanga como hacemos siempre. Para enseñaros que esta es la pachanga. Y salimos. Ahora necesitamos el tema. La clave del amor. Para conseguirlo tenemos que desplazarnos hasta la Royal Academy. Y aquí vamos pegaditos a la izquierda. Y va a ser este tercer puntito azul de la pantalla táctil. El cual nos dé el tema. La clave del amor. Ahí lo tenemos. Vámonos ahora hasta la ruta Pinball. Porque ahí es donde conseguimos la Cosmopulsera. Vamos ahí. Estación de juego. Ya estamos en la ruta Pinball. Y la Cosmopulsera está en un cofre. Al final de este caminito de abajo. Aquí tenemos el cofre. Lo abrimos. Y aquí tenemos la Cosmopulsera. Y un último cambio de zona. Esta vez hasta la ruta desierto. Para conseguir el uniforme futurista. El uniforme futurista. A nosotros nos lo dio. La primera pachanga que nos encontramos. Nada más entrar a la derecha. Esta de aquí. Esta pachanga da el uniforme futurista. Pero también hay una pachanga secreta. En la zona de la arena. Que lo puede dar. Luego os enseñaremos donde aparece esa pachanga. Pero también os decimos. Que los tenebrosos también lo pueden dar. De hecho a nosotros nos lo dieron aquí. Pero antes de enseñaros la zona donde aparece la pachanga secreta. Vamos un momento al todo técnicas de la ruta desierto. Porque aquí podemos comprar Truco Balonazo. Buscamos Truco Balonazo. Aquí lo tenemos. Y se puede comprar aquí. O se puede comprar en el Estadio Zenit. Pues bien. Vamos a ir a la zona donde sale la pachanga secreta. Os enseñaremos donde aparece. Esta pachanga secreta es bastante difícil que aparezca. Por lo tanto recomendamos que una vez os ha aparecido. Guardéis partida. Y luego os enfrentéis a ellos. Si os da el uniforme futurista. Está perfecto. Si no os lo da. Salís sin guardar partida. Sin guardarla. Y cargáis la partida. De tal forma que volveréis a aparecer en esa zona con la pachanga ahí dispuesta para volver a enfrentaros a ella. Aquí es donde tiene que aparecer. Aquí es donde aparece. Cuando aparece. Pues eso. Recomendación. Grabar antes de enfrentaros a ellos. Y si no os da el uniforme futurista. Salir sin guardar la partida. Y volver a cargarla. De esa forma podéis volver a enfrentaros a ellos hasta que os lo dé. Pues bien. Ya hemos completado la recogida de todos los objetos necesarios para fichar a Bellatrix. Así que vamos a ir a por los jugadores en sus fichatrones de origen. Y empezamos en el Instituto Raimon. En el edificio oeste. Fichatron caballeros futboleros para recoger a Monty. Sí, pues vamos para allá. Aquí estamos. Este es el edificio oeste. Planta baja. Y aquí tenemos al fichatron. Buscamos a Monty. Monty. Aquí está. Perfecto. Pues lo fichamos. Ahí. En el huequecito. Y aquí viene. Pues bien. Monty Montage. Ya está en nuestro equipo. Vámonos ahora hasta la ruta pinball. Porque ahí es donde vamos a acabar de fichar a todos los demás jugadores que necesitamos. En el fichatron. Soñadores galácticos. Vamos para allá. Es donde tenemos a Bellatrix y a todos los demás. Pasamos por aquí. Y ahí al fondo tenemos el fichatron. Y vamos a empezar por Cormer. Ahí tenemos a Cormer. Cumplimos todos los requisitos. Por eso previamente hemos ido a buscar a Monty. Y aquí se nos acerca. Connor Murray se te ha unido. También conocido como Cormer. Siguiente fichaje. Es para Nero. Ahí lo tenemos el tercero. Pues bien. Se une a las filas de nuestro equipo. Y Nelson Rockwell se te ha unido. También conocido como Nero. Siguiente. Es el turno de Witz. Vamos a buscar a este jugador. Ahí está. Wilbur Watkins. Pues bien. Aquí lo tenemos. Un jugador menos hasta llegar a nuestro destino. Y ahora es el turno de Kiburn. Volvemos a hablar con el agente. Y esta vez buscamos a Kiburn. Ahí lo tenemos. Bueno, ahí la tenemos. Perdón, porque es Kim Powell. Pues esta señorita ya forma parte también de nuestro equipo. Y ya solamente nos queda fichar a Bellatrix. Así que vamos a por ella. Hablamos de nuevo con el agente por última vez. Y buscamos a Bellatrix. Aquí la tenemos. Isabel Trick. La fichamos. Y aquí viene. Se nos une Isabel. Alias Bellatrix. Y como siempre hemos llegado a este punto. Vamos a enseñar la ficha del jugador. En este caso la jugadora. Estos son los que hemos fichado. Durante el camino. Y aquí tenemos a Isabel. Como veis no lleva espíritu guerrero. Pues bien. Aquí tenemos a esta jugadora. Que nos habíais pedido. Y nada. Ya solamente me queda comentaros. Que como siempre. Espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. Y nos vemos en próximos fichajes. Así que. Hasta luego.